Mi nietos de Progreso celebran este 10 de junio su primera marcha gay y los organizadores del evento me invitaron a conocer al rey, a la reina y a Mr. Gay que serán los representantes de esta marcha. Estuve en una pequeña rueda de prensa y tuve la oportunidad de platicar con cada uno de ellos. Hola nietos, ya saben que soy su abuela Doña Chera y a Jay vine hasta Progreso el día de hoy porque hoy vine a entrevistar a estos muchachos que van a hacer su marcha, Dios mío, yo no estoy muy de acuerdo porque no estoy de acuerdo en eso de la comunidad, hombres que se visten de mujeres, pecados la verdad, pero bueno, yo no, yo, pero a esos de que se dedican al espectáculo, pero ellas van a tener su marcha del orgullo gay este 10. 10 de junio a las 5 de la tarde en Bajos del Palacio Municipal. Ella es Michelle, él es Rudy y él es Ernesto que son los, que son los van a ser los coronados, bueno, coronados ellos dos, él va a tener el nombramiento de Mr. Gay, la señorita, señora o señorita, hija? Señorita por el momento. Señorita por el momento, ahí está, ella va a ser coronada la reina de la comunidad gay y el caballero va a ser coronado? Rudy. Rudy, Rudy, va a ser coronado rey, no te pongas nervioso, no te hagas así porque como está chaparrito tenemos un bloque acá puesto para que él, y cómo se siente que van a ser, que van a ser este nombrado usted, señor Ernesto, eh, Mr. Gay? Pues me siento muy contento este de representar a la comunidad como, como Mr. Gay, esperemos que, pues que todos asistan y nos apoyen. Porque usted es muy conocido en progreso, ya tiene, tiene fama. Un poquito, algo así, un poquito conocido. Del que viste muñecas de Shakira, eso está mal, ¿verdad? Es del diablo. Pero, ¿verdad? Y tú, hija? Hija, ¿cómo te sientes que va a ser reina? Ya eres, ya eres, pero ya va a ser nombrada reina de la comunidad gay de progreso. La primera reina, es muy importante esto. Bueno, pues me siento muy orgullosa, gracias por haberme invitado y, pues, orgullosa ante todo y sobre todo porque, pues, no soy un ícono de progreso, pero, pues, tengo una trayectoria acá, que muchos me conocen trabajando, iniciando el show en progreso, 20 años de trabajo. Y, pues, me siento muy orgullosa y lo vamos a demostrar este día. Muy bien. Qué bueno, hija, qué bueno. Y qué bueno que representantes como tú, sean capaces de llegar a, a, a representarnos precisamente. Rudy, yo contigo quiero que la gente vea, para que vean qué chiquitito está. Párate, hija, párate. Vean eso, Dios mío, qué barbaridad. Oye, mi vida, ¿cómo, cómo, cómo te sientes tú, que tú eres el así, el que tiene más ánimos y el más elocuente del grupo? ¿Cómo te sientes? Pues con algo de nervios. Ah, es todo. Gracias, Dios mío, como caramelo, nerviosa, pero con ganas, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Y cómo es que te decidiste? No es primera vez, es ya segunda vez que van a coronar con Michelle, pero ya tiene como tres o catorce años que me coronaron, pero no se escuchaba esto acá. Ah, mira, pues, qué bien. Pues, hijos, ya saben, eso es para invitarlos a que nos acompañen este diez de junio a las cuatro de la tarde, se están citados en el, en los bajos del Palacio Municipal, y vamos a terminar en el Parque de la Paz, no el de Mérida, aquí el de Progreso, aquí en Frentito, terminando el malecón, vamos a estar con estos chicos que la verdad están haciendo todo para, para que se respeten sus derechos. Yo digo que está mal, porque es del diablo eso de ser puto, pero, perdón, gay, 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 no, pero sí, los esperamos para apoyar a estos muchachos. Saludan y digan adiós. Tú para ti, dale, te voy a, te voy a comprar unos tacones, vamos.